Que venga la guitarrita al estilo y al compás de mis amigos los pipopes de la linda ciudad de Puebla que como le gustan las guitarras dice me gustan las guitarras desde que escucho las peruanas del siglo es inmedio al éxito papá eh vamos a bailarla llámalo pipope pipope super germen desde los siglos chinas para Cali mi niña Marina ay Marina esa guitarrita vamos a bailar soy semano mira la guitarra en los vidrios la hacemos en el cuello y nos conocimos en los pies y nos cruzimos el topo dos con cholos caraco payasos locos que bonita playera eh venga esa voz soy cipolero el cimero el éxito pipote ajá el amor para Tapa al gaste y al género pequeño gaste al gaste lóbulos de ellos tres estrenos tres ellos de graffiti tallis trejo chudi y penales y guirí Marinos Lobos del Edun Todos los de Sacramento, California Chile, Pato, Marigualo, El Barro, El Caco Carriuch, Guillo, Pelomi, King Kong Pero los soldados de Yadi Para los pillos de Semilfanto, El Medio Donde es un chico de calor Así no es forever Me lo voy a impresionar Me lo voy a impresionar Los tibia siempre es allí O Marcito Marina O Betín Mascota Y todo el personal Soy cibolero de corazón ¿Me se llama hoy mi compadre? ¿Me denme una birria? Ah no es barbacoa, es barbacoa La banda unida Aquí en Hidalgo Torino César, Reflecto, Ojos, Ojos De Agua Infernal Espachis, Gaste Papelizo En Duque Ese cuchito Venga este rito Ponte los chavos Ponte los regros Maggi Inares El Cibonet 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 Destroye El Cibonet El Cibonet El Cibonet El Cibonet El Cibonet